Victor 23-6195 Matrix Number E3XP-2348 Consejos a las Mujeres María Enriqueta con Orquesta Rafael de Paz Vida por los celos, cansada de amar, infima, perfida, en vez de llorar a todas las mujeres, voy a aconsejar, escúchenme, escúchenme, las que oyendo están, al hombre que te engañe por otro querer, déjalo, olvídalo, no llores por él, al hombre que te compre tus horas de amor, miéntele, húndele, fingele pasión. Aquel que te presuma para hacerse amar, odialo, humíllalo y lo vencerás. Al hombre que te guste y te pide amor, niégate, húyele y será mejor. Pero si te gusta y lo has de querer, mímalo, adóralo, ¿qué le vas a hacer? Y jamás olvides que en cosas de amor, dejarlos es bueno tenerlos mejor.